El momento tropical del grupo show Alegría y los últimos éxitos de tu predilección. La que siempre he soñado con tenerte cada día a mi lado. Te veo como un bocal, tus besos de fuego me hacen vibrar de puro deseo como un bocal. Amiga, ven a bailar. Me tienes agobiado con tus besos, me tienes fastidiado de caricias. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar. Cacayaca. 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 Una vida que se ve la gente. No tenía casas, no tenía coronas, no tenía ni riquezas, no tenía ni paz. Quiere verme así. Con la inocencia del primer amor. Con la entrega que nubla la razón. Como la mariposa aman la flor. ¡Yaú, carajo! ¡Yaú, mira! Con los que cantan, que de moda están, que tristeza a mí me da, sé que me vas a olvidar. Fue por sus canciones que a mí me has dejado en la soledad. ¡Cacayaca. ¡Cacaqueros somos más, más! Como brocas de lluvia a caer la tarde, lágrimas en tus ojos se ven. Porque pronto, pronto me iré, me voy a pasar mi cuerpo, y tu linda cara, cosas que yo no olvidaré, y mi mente siempre llevaré. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre vas, vives tú y tú, solo tú, en mi corazón. Yo jamás podré olvidar, esa riqueza, que cautivó mi ilusión, y hoy me da dolor. Dime corazón, ¿por qué me dijo adiós? Dime corazón, ¿por qué me abandonó este corazón? Dime corazón, partía por su amor, triste corazón, no tiene ya ilusión, sus pasos ya no vendrán, sus lábios ya no estarán, su risa no se escuchará, y ya no puedo llorar. Y no comando das mixagens, DJ Gustavo, uno de los mejores DJs del mundo, según su propia madre. Veracruz, 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 Colombia. La discoteca que suba, potencia, calidad, en el coño inicial, y quisiera no mirarte más, quisiera no pensar, pero no puedo, no puedo, no puedo. Ay, de mí, sé cómo le voy a hacer, y me empiezo a enamorar, y tengo miedo, mucho miedo, mucho miedo. No es nada personal, amor, no es nada contra ti, y es que otra desilusión no quiero sufrir. Ya me estoy encariñando, me estoy encariñando, me estoy encariñando contigo. Te estoy encariñando, me estoy encariñando Te estoy encariñando contigo Cheso No me gusta estar peleando contigo No me gusta verte triste mi amor ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sonríe por favor, levanta tu mirar Y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debe llorar Si es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso, me debiste de llorar Y es que un ángel no debe llorar Y que me dice, está paulísimo Te quiero Veracruz 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 Enquillo De clásico De clásico De clásico De clásico De clásico Te quiero Gracias por Dios Por eso Que soy tan cariñoso y juguetón Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Disfruto cuando hacemos el amor Te quiero y me gustas, tú lo sabes No hay nada que no haga yo por ti Te quiero y me gustas, tú lo sabes Es por eso Que solo tengo ojos para ti Gire a la derecha y luego a la izquierda Estación en la bodega y a huminar Cuando te vi partí Florida Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Este es el año Vuelta de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Paralel Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te deje partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelta de lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelta de lado, yo siempre te iré La lluvia que cae golpea en el cristal Vuelta de lado, yo siempre te esperaré La humedad confunde más, la lluvia con mi llanto, es verdad, no soy feliz sin ti. Si estoy llorando amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando amor, ¿por qué es cierto que te perdí? Si estoy llorando amor, ¿cuándo sueño que estás aquí? Si estoy llorando amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. ¡Cachaqueros somos más! ¡Más! ¡Cachaqueros somos más! ¡Más! Que no se debe mentir, no. De una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti. En cada momento, voy tropezando en desamor, es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado, aprengue el dolor. No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá tu lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. ¡Viva la música! ¡Viva la música! Cada momento, voy tropezando en desamor. Es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado, aprengue el dolor. No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. Aquí combinamos tu tiempo, con la mejor música. ¡Mejor música! ¡Mejor música! ¡Mejor música! ¡Mejor música! ¡Mejor música! ¡Mejor música!